Se enamoró de incontente la señora Belén Y ella le contestó que no le podía aceptar Se enamoró de incontente la señora Belén Y ella le contestó que no le podía aceptar Porque se casó con bien y no le quería engañar Porque se casó con bien y no le quería engañar El famoso sencontente y yo detrás de Belén Hasta que la conquistó y todo quedó muy bien El famoso sencontente y yo detrás de Belén Hasta que la conquistó y todo quedó muy bien Porque cuando se iba bien la inocente de Belén Le avisaban sencontente y jugaban al baile Música El famoso sencontente y yo detrás de Belén Hasta que la conquistó y todo quedó muy bien El famoso sencontente y yo detrás de Belén Hasta que la conquistó y todo quedó muy bien Porque cuando se iba bien la inocente de Belén Le avisaban sencontente y jugaban al baile Y se le decía a Belén Aquí está tú cen con cent Y se le decía a Belén Aquí está tú cen con cent Y se le decía a Belén Aquí está tú cen con cent Música ¡Suscríbete!